La luna Has estado en el camino que no hay No sabes lo que es, pero no sabes que es real Como los anuncios de cerrarse en el Times Todo universal, como Dylan Todo universal, ahora gira Sobre mí Sobre mí Has estado en el camino que no hay No sabes lo que es, pero sabes que es real Como los anuncios de relax en el Times Todo universal, como Dylan Todo universal, ahora gira Sobre mí Sobre mí Todo universal, como Dylan Todo universal, ahora gira Todo universal, como Dylan Todo universal, ahora gira Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí